Únete a los agentes de cambio participando de las diferentes actividades que la Dirección de Evangelización y Cultura ofrece a la comunidad tomasina. A través del diálogo interdisciplinar, desde la razón y la fe, podrán hacer parte de enriquecedoras experiencias como conversatorios, encuentros tomasinos, encuentros fraternos, pausas espirituales, celebraciones eucarísticas, vigilias de oración, entre otros.